Música El otro día iba camino a la escuela y se me ocurrió una idea extremadamente original para un video Es una idea que estoy seguro que hará que más de un millón de personas se suscriban al canal por lo increíble que es Antes de revelarte la temática quiero que estés sentado por favor porque estoy muy seguro que esta idea te sorprenderá demasiado ¿Estás listo? Bien, la temática es personajes de caricaturas que han aparecido en a... Oye, perdón por interrumpir, se acabó el cereal, ¿qué hacemos? ¡Chincada madre, Jul! El que te haya permitido quedarte a vivir aquí no quiere decir que te acabes la comida así de rápido Digo, por si no te habías dado cuenta, hacemos videos para YouTube, no tenemos mucho dinero Pero bueno, tú presenta un video de lo que sea, no importa, ahorita regreso con tu pinche cereal, ¿ok? Cabronas, las dejo con Jul, solo una advertencia, su voz digamos que te enamora, así que controlen sus hormonas por favor Hey, ¿qué tal todos? Yo soy Jul Cero del canal de Jul Play, tal vez algunos me recordarán Pues hoy Tony me brinda este espacio para presentarles un tema del cual he hablado en mi canal Y es sobre momentos épicos en caricaturas Y es que las caricaturas nos brinda momentos épicos en todo sentido Sea porque son momentos emocionales, tristes, emotivos, algo visualmente atractivo o simplemente llenos de acción Por la razón que sea, siempre hay algún momento que recordamos especialmente Y hoy quiero compartir con ustedes algunos de esos grandes momentos Me gustaría empezar con un momento de una caricatura que todos conocen Y es de Bob Esponja Si yo te pidiera que pensaras en algún momento épico en esa caricatura Seguramente te vendría a la cabeza varias opciones Y es que esa caricatura tiene momentos épicos a montones Por algo es considerada las mejores caricaturas de nuestros tiempos O al menos las primeras temporadas Pero estoy casi seguro que ese momento que te voy a mencionar está en tu top 5 de momentos épicos Y es en este gran capítulo Cuando vemos al acérrimo rival de Calamardo Otro calamar que era bastante pretencioso y bastante desagradable Y que siempre intenta quedar mejor que Calamardo en cualquier situación Este tipo siempre quería ganar y dejar mal a Calamardo Y en este capítulo vemos como Calamardo hace todo lo posible para demostrarle que él tiene una mejor banda Aunque de hecho no la tiene Así que se dedica a juntar a todos los compitas para formar esta dichosa banda Pero como es costumbre en la serie Calamardo no le salen las cosas cuando de música se trata Y la banda parecía ser un total fracaso Hasta que Bob Esponja llegó para salvar el día Y transformó una banda que se escuchaba así En una banda con música digna del medio tiempo de un Super Bowl Estoy seguro que muchos de ustedes recordarán este gran momento Y que estarán de acuerdo conmigo con que es de los momentos más épicos en esta caricatura Algo que puede ser bastante épico alguna escena de alguna caricatura son los crossovers Mezclar conceptos o personajes que nadie espera es algo totalmente genial Y de hecho hablaré sobre algunos crossovers bastante interesantes en este video Y el primero es este gran momento que ocurre en el laboratorio de Dexter Esta caricatura estaba llena de momentos geniales en todo sentido Desde experimentos increíbles que todos quisiéramos hacer hasta momentos sencillamente memorables El momento al que te quiero hablar es de esta especie de crossover épico que existió en esta caricatura Cuando Dexter viaja en el tiempo Y se encuentra con diferentes versiones de él mismo Todos con personalidades y trasfondos distintos Tenías al Dexter delgado y manso, al Dexter viejito y al Dexter musculoso Todos aprendiendo los unos de los otros El capítulo tal cual es bastante épico Y la batalla final le da un toque bastante especial El siguiente momento ocurre en uno de los animes más populares de los últimos años Y es en One Punch Man Este anime básicamente se centra en Saitama Que es este pelonchas con una habilidad increíble Básicamente él puede derrotar cualquier enemigo con tan solo un golpe En toda la primera temporada existen momentos bastante épicos Pero es en la batalla final donde vemos una muestra de todo su poder Este personaje llamado Boros viajaba por el universo buscando rivales Enemigos que representaron de alguna manera algún reto para él Y para sorpresa se encontró con Saitama Un tipo que la verdad no tiene una apariencia de ser alguien verdaderamente rudo o peligroso Después de un incesante e increíble esfuerzo Boros no pudo ni siquiera rasguñarlo Toda mi energía será liberada Donde a ti y a este planeta Directo al infierno La escena, diálogos y eventos durante el capítulo Hacen de este un gran momento Como les decía hay muchísimos crossovers bastante épicos Y este es de los crossovers más especiales que al menos yo recuerdo Y este ocurre con dos de los personajes más icónicos de Nickelodeon Sin duda alguna Jimmy Neutron y Timmy Turner Fueron de los personajes más queridos durante la infancia de muchísimas personas Sus caricaturas eran sumamente queridas y vistas Ahora imaginen lo épico que fue tener un capítulo cruzado entre ellos dos No era un simple guiño o referencia entre estas dos producciones Sino que era un capítulo especial completo Donde estos personajes intercambiaban realidades Vimos a Jimmy Neutron con los padrinos mágicos Y a Timmy Turner intentando ser un genio Esta historia está llena de acción, comedia y situaciones bastante interesantes Pero personalmente circulan escenas cuando estos dos personajes comparten dimensión Y vemos a estos dos personajes conversando con los dos estilos de animación En verdad un momento bastante épico Este siguiente momento es bastante personal Ya que si les soy honesto es de las series animadas que más he disfrutado Y estoy hablando de más allá del jardín Una de las mejores es animadas que han existido en los últimos años Esta historia a pesar de ser tan corta es excelente en todo sentido La serie en general está llena de momentos geniales Pero el último capítulo fue bastante especial Vemos una serie de situaciones bastante intrigantes e interesantes Desde el duelo entre Gregg y la bestia Pasando por la lucha emocional de Wirt Hasta por supuesto el combate final con la bestia La animación, ambientación, banda sonora y trama del capítulo Hacen de este un gran momento En serio si no has visto esta gran serie animada te la recomiendo demasiado Dame mi linterna Ya hablamos de un crossover bastante interesante por parte de Nickelodeon Ahora hablemos sobre un capítulo totalmente genial por parte de Cartoon Y este ocurre con dos de sus producciones más queridas y reconocidas Y es este capítulo especial entre los chicos del barrio y las sombras aventuras de Billy Mandy Literal el título de las sombras aventuras de los chicos del barrio Este capítulo fue totalmente genial para muchísimas personas Ya que sin duda estas fueron de las caricaturas más queridas durante mucho tiempo Desde el principio vemos un pequeño cruce con Ed, Ed y Eddie Y posteriormente empieza una gran historia Que salvo el tema del doblaje horrible de Billy realmente fue un gran capítulo Y precisamente la historia trata sobre este personaje Mezclando los pantalones favoritos de su papá con la voz de por hueso Y la historia empieza a tomar un giro bastante interesante Él empieza a asimilar personas Incluyendo a los de la otra cuadra Que eran de los mayores rivales de los chicos del barrio Estos personajes obviamente iban a querer utilizar este poder para el mal Y sumado a la intervención de Mandy forma un capítulo totalmente increíble Otro dato interesante sobre este capítulo es que cuando explota este homúnculo Vemos a varios personajes salir volando Y entre ellos no veremos solo personajes de los chicos del barrio Las sombras aventuras de Billy Mandy Sino que veremos personajes de todo el universo de Cartoon En verdad un capítulo bastante genial Para terminar me gustaría hablar sobre un momento que entre en un contexto mucho más actual Y este sucedió en OKKO Let's Be Heroes Una caricatura bastante querida por la nueva generación En este capítulo especial Crossover Nexus vemos grandes momentos Y por supuesto tal cual como el título invita a pensar Hay grandes crossovers en este capítulo O de menos guiños de referencias En este capítulo vemos referencias de producciones de otras generaciones de Cartoon Lo que implica que vemos a personajes de Un Show Más Chauder, Hegea Puffy Amiyumi Ede Diedi, Las Sombrías Aventuras de Billy Mandy Rex, Coraje, Flapjack Y muchos más personajes memorables de este gran canal El ver a tantos personajes formar parte de un mismo capítulo es totalmente genial Y tienes estos cuatro haciendo equipo para poder salvar el día Y aunque personalmente me hubiera gustado más ver otras versiones de estos personajes Realmente es un capítulo bastante emotivo que te crea bastante nostalgia Y que en serio es bastante épico Espero les haya gustado este video Al decirme le quiero agradecer a Tony por haberme invitado nuevamente Y a ustedes por tomarse el tiempo de ver el video Los invito a darles una vuelta por mi canal Igual subo algunas cosas sobre series animadas Sin más, nos vemos ¡Hul! Aquí está tu pinche serial ¡Hul! ¡Hul Cero! ¡Julian! ¿A dónde carajo se fue este cabrón? Bueno, aprovechando de que Hul no se ve por ninguna parte Quiero saber qué te pareció su video ¿Es bueno? ¿Fue malo? ¿Su voz es mejor que la mía? ¿Está guapo? Déjame tu opinión en los comentarios Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a su canal El link está en la descripción de este video Pero, en serio, gente con su potencial necesita ser más conocida en esta plataforma Si no estás suscrito a este canal Quizás estés pensando ¿Qué pedo? ¿O sea que el vato que narró el video no es el vato de siempre? Pues, no Te invito a que veas otro video para que sepas de qué trata esto Y así decides si vale la pena suscribirte o... Yo sé que quizás te estés preguntando ¿No subiste video la semana pasada? ¿Y ahora en esta semana el sujeto que sube video no eres tú? Y... Sí, tienes razón, pero es por algo Diciembre será un mes diferente en el canal Ya que habrá algunas sorpresas Ojo, solo en diciembre Ni te acostumbres, por favor En lugar de tener video los días jueves Tendremos video los días lunes Y también los jueves Así es, dos videos a la semana ¿Por qué hago esto? No sé, feliz navidad, supongo Bueno, ¿cómo se dividirán estos días? Qué bueno que no lo preguntaste Verás, los días lunes habrá DMDM Y los días jueves habrá un video regular Y... Ya fue más rápido de explicar de lo que creía Bueno, creo que ya es todo ¿Ya dura 10 minutos esta madre o todavía no? Ok, no, pues Te dejo con las dos recomendaciones de la semana De nuevo, muchísimas gracias a Hull Por ayudar a cubrir el video de esta semana Y ya sabes que Nos vamos a ver el lunes Con un video nuevo ¡Votamos, perro!